¡Cocinita! Muchas gracias. Bienvenida a Dalma. Juanillo, Juan, Estefanía. Dalma, antes que te nos escapes, te vamos a poner el delantal. Para que te lo vayas acomodando. Vamos a ver qué pasa. Muy bienvenida a Cocineros Argentinos. Muchas gracias. Le debía hace un montón venir. Hace un montón. Estamos muy contentos porque estás acá y te queremos muchísimo. Muchas gracias. Y a ustedes. Y sabemos que sos una eximia cocinera. Tenemos muy buenas referencias. Me parece que les mintieron. Lautaro, me dijiste que era una eximia cocinera. Lautaro, mentiste. Aparte de la Cris. Rata inmunda. Yo ahora lo tengo que demostrar y qué hago. Vos sabés que esto no es una competencia, pero es una demostración de habilidades. Nosotros invitamos a gente muy querida, gente muy notable. Y lo ponemos en un brete, en 10 minutos hacer algo. Sí, aparte yo te voy a contar algo. Mi mamá y mi abuela hacen los mejores miokis del mundo entero. Bueno, es momento de demostrarle a la vieja. No, ese es el problema. Están todos con una expectativa tremenda y yo nunca hice miokis en mi vida. ¿Pero no te enseñaron? Quedo expuesta. Sí, me enseñaron mil veces y tienen como esta idea de que la receta pase de generación y generación y se cortó ahí. Pero vos estabas mirando para otro lado cuando hacían la receta. Sí. Bueno. Yo me como los miokis, pero hacerlos nada. Ahora, algún recuerdo, lo podés sacar de recuerdo, de memoria, ahí tenemos pat, papa, ché, están los ingredientes. Está todo. Podemos dar una... Yo voy a dejar todo, te digo. Yo voy a dejar todo. Sí, eso es lo que tenemos que dar. Pero no le prometo. Porque esta mujer argentina lo que tiene es coraje, valor y pasión. Vamos a hacerle unas preguntas, Carla, si se... Vamos para... Vamos para así. Vamos a... De a poquito, de a cocina. Acercándonos. Porque me da un poco de miedo, ¿vieron? Me acerco así como... Toda tuya la amestada. Vamos, para forjar una preguntita que tiene que ver también con tu hermana y tu relación con tu hermana. A ver, es como que... Es como el hielo, ¿viste? Uno de alguna manera las conoce juntas, después cada uno ha hecho su vida, vos te has transformado en una actriz, tu hermana se dedica a sus cosas, pero queremos saber los gustos gastronómicos. Si son parecidos o nada que ver. No, para nada. Para nada. Y de los otros gustos... ¿Qué otros, por ejemplo? Sí, de los otros gustos, de gatísticos, por ejemplo. Masculini. ¿No? No, ¿sabés qué no? Nada, en ningún punto parecido. Nada que ver. Pero son hermanas que se han criado así, así de manera... ¿Cuál es tu comida preferida? Si a mesa. Y mi comida preferida, por ejemplo, pueden ser las pastas, o por ejemplo, yo como mucha comida chatarra y mi hermana, nada. Ah, mirá. Nada, nada de nada. De hecho, ella ahora se hizo vegetariana y su hijo como es alérgico a la lactosa y un montón de cosas que no puede comer. Claro. Entonces, cada vez que voy a su casa me dice que me lleve mío lo que yo quiera comer porque ahí no hay nada. Las pastas son de influencia de Nápoles, ¿no? Sí, me encanta, la verdad que sí. No, no... O sea, los fideos los pongo y listos. Tampoco es que sé cocinar mucho, pero bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Alguna pregunta, Jucho? No hay coincidencia. No hay coincidencia. No la noto todavía relajadita. ¿Por qué no le tiran alguna otra preguntita? A usted, ¿qué la seduce más? ¿Un parrillero todo sudado ahí al lado del carbón de la leña o la perfección de un sushi man? No, el parrillero, el parrillero. ¡Bien! ¡Bien! ¡Lo sabíamos! ¡Lo sabíamos! ¡Lo sabíamos! Lo dijimos de... Apostamos que iba a parecer lado. No, porque aparte mi novio sabe hacer asado y hace un asado increíble, así que con el sushi no lo vea mucho. ¿Y en casa quién cocina? Adiviná. ¿Vos? No. No, no. El José Luis, ¿cómo se llama? Andrés. ¡Andrés! ¡El parrillero! ¡El parrillero sudoroso! ¡El parrillero! ¿En serio tu novio, tu pareja cocina en casa? Yo creo que él cocina porque quiere comer rico. Entonces dice, ¡deja, deja! ¡Deja lo hoyo! Quizás porque vos estás actuando, tenés horarios atrás mano del mundo, estás laburando. Me encantaría decirte que por eso... Y él por ahí está sueltito y por eso cocina o también se ocupa de algo y aparte cocina. Me encantaría decirte... Es una suerte de esclavo en casa. ¡No! No, tampoco así, pero me imagino que... Como él sabe que cocina mucho mejor que yo, prefiere cocinar él. Sí, vos... Y yo lo dejo. ¡Dale! Yo no quiero conflicto. ¡Dale! ¿Vamos con otra? ¡Dale, Juan! A ver. Esa comida que no te gusta, pero a ver que no te gusta, que debería estar prohibida de la tierra, ¿cuál es? El pescado. ¿El pescado todo? Pero nena, Nápoles, te criaste casi en Nápoles. ¡Claro! Pero no como pescado. ¿No? No. ¿Ni un mariqué? Nada, nada de nada. Unas gambas. Nada, nada, nada. De hecho, me hace mal el olor que si están cocinando me tengo que ir. Pero ponele en un veranito en la costa una raba frita con vinito blanco. Nada. No tomó vino tampoco. ¿No te dijeron que la sasita tenía atún? ¿No te dijeron? No. No, no, no. No, no, no. Tranquila, tranquila. Bueno, hay diez minutos. Hay diez minutos para que demuestres lo que aprendiste a lo largo de tu enorme vida a nivel gastronómico. Parece que no estás tirando para atrás. No, vos no te imagino nunca echándote para atrás jamás. No, jamás. Jamás, dejo todo. No, sos el coraje personificado. Ponete, decí. Yo puedo. Soy Dalma Nerea Maradona. Es una escena de teatro. Segundo nombre de teatro. No, no. Segundo nombre de teatro. No, primero le pido perdón a mi mamá y a mi abuela por cualquier cosa que pueda pasar. Igual digo que voy a dejar todo y ojalá que me salga bien. Tu abuela, excelente cocinera. Excelente cocinera. La mejor cocinera del mundo. Ahí está. Disculpe, pero... No, mandale. La tenemos acá cocinando. Cuando quieras, aparte, igual no para de hablar. O sea, eso lo manejan ustedes. Me encantaría. El señor director, por favor, va a presentar esta sección como amerita. Se trata de... Desafío en 10 minutos especial Dalma Maradona. Uy, qué concentrada que está. Esa que está ahí sos vos, sí. Y estos son ingredientes. ¿Le podemos dar una ayudín? Sí. Igual por ahora conozco todo. O sea, lo sé, lo sé. O sea, vos propusiste hacer unos ñoquis de papa. Sí, vos, vos. Vos, vos. Con salsa y todo. Y va a terminar así. Mirá, el trayecto es cortito. No hay ni un metro. Entre la papa, la adina, huevo y etc. En 10 minutos. Todo eso en 10 minutos. ¿Vos no podés recorrer un metro en 10 minutos? Sí. Sí, sí, sí. Ya has recorrido el mundo. No te puedo. Quedan 5 minutos, ¿eh? No. No, no, no. Esperá, no. A ver, apretá 10 minutos en el aire. Vamos, Dalma. Vamos, Dalma. Sí, señora. ¿Qué es lo que ha pasado primero? En el mientras tanto te vamos a seguir molestando, te vamos a hablar, te vamos a interrumpir. ¿Vos decís que coordino dos fotos al mismo tiempo? Ahí ya hay que meter mano, Dalma. Mi mamá hace como un agujero y después lo pone ahí. La, 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 la fontana. Ahí había harina. Marina nos va a soplar. ¿Cuánto había de harina? 400 de harina por un kilo de papa. 400 de harina por un kilo de papa. ¿Querés que te arremangarte? Que te viniste con un kimono. Me vine con un kimono, no era para la ocasión, me parece. ¿Viste que le pongan una moscada? ¿Le pongan una moscada? Sí, hay que ponerle, pero estoy medio complicada de manos. ¿Puedo tocar así igual todo? Sí, todo vale. Todo vale. Son 10 minutos la moscada. Oh, guarda que fuerte la nueva moscada. Ahí, ahí, un poquillo. Vamos, vamos, vamos. Fuera de toda broma, anda muy bien la casa de Bernarda Alba. Ahí sobre la avenida Santa Fe. Así es, estamos en el Regina. En el Regina. Exacto. Una obra que es un clásico y está espectacular. Y que empezó a transpirar y sufrir de alma a maravilla. Vamos a hablar. 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 No, no, no. Falta un montón. Falta un montón. ¿Tiene mano para la mano? Ya la tiene, chicos. A ver. Sí, sí, sí. Falta un poco. Se lleva en la sangre el coraje. Mire usted. Falta un poquito más ahí de... De fuerza, decís. Ahí va. Eso, eso me gusta. Ponete en el papel, interpretá al cocinero, a la cocinera que está ahí laburando, que está cocinando para su familia. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. Che, che, che. ¿No es la primera vez que amás a dar? Te lo juro por mi vida que sí. No, no, no. La viste a la nona, la viste a mamá. No, de ver sí, pero nunca lo hice porque lo hace mucho mejor. Muere mi mamá. Pero sí, pero viejo. Claudia también hace rico ñoqui. Sí, sí, los mejores del mundo. De hecho... Pero fíjense. ¿Se animará a venir a cocinar acá, Claudia? Invítenla, sí, ella te lo hace en dos minutos. Ahora tenés que desafiar vos. Tenés que desafiar vos. ¿Con qué salsa lo hacen? También hace la salsa, hace el tuco, hace todo con carne, con todo, es una genia. Acá va a ser una salsa rapidita, un salteadito con tomatitos. Contame un poco de... Sí, sí, eso le falta. Así que la tenés. Parece que ya tenía que irme el choricito. Siete minutos cincuenta. Contame de tu personaje en la casa de Bernandra. Alba, ¿cuándo estás todos los días? Estamos de jueves a domingos. De jueves a domingos, anote. Jueves y viernes a las nueve, los sábados a las ocho y a las diez, y los domingos a las ocho. Ajá. Mi personaje es Adela. Adela. Es la hermana menor de estas cinco... las cinco locas, no quiero decir, pero sí. Y nada, se disputan un poco el amor de este Pepe el Romano y ahí me meto y hago un poco de lío. Ajá. Y una obra que derrota a las actrices, ¿eh? Mucha rotación de actrices, está bueno. La verdad es que hace cuatro años que está la obra y hoy justo se cumplen dos años de la muerte de Norma Pons, así que para mí... Es verdad. ...está bueno acordarse de ella y... Una evocación, un aplauso enorme. Una genia, Norma. La señora actriz Norma Pons. Genio. Es verdad, Dalmita, es verdad. Hablando y hablando, acabás de armar una masa... ¡Eh, guarda, eh! Jugando, jugando. Mi primera masa, chicos. Ahora, con un poco de harina, tenés que hacer como choricitos y después cortarlos. Claro. Esto lo estaría diciendo tu mamá. Y todo eso en seis minutos y medio, porque hay un libro... Claro, es que ustedes me hablan, ¿viste? Es la culpa de ustedes. Ahí va. Muy bien, muy bien. Sí, te lo decían nada, pero ¿sabes qué? Me parece que se estaba haciendo... Sí, sí, sí. No, te juro que no. Hay que hacer la salsa todavía. No, chicos, les juro que no. Viste, el que entra a la cancha y se hace el rengo y resulta que te mete un gol de media cancha. No, chicos, les juro que no. Flavia Parnillo dijo, ¿qué va a llegar con los diez minutos? No, te mojó la oreja, Flavia. Sí, sí, estaba hablando ahí. ¿Qué? Porque ahí vamos pasando, viste, de uno a otro y de uno a otro. ¿Quién vendrá después de Dalma, no? Dentro de unos días. Ya hablo mal y digo que no va a llegar por las dudas para que ustedes tengan un material. Una tapada, Dalma Maradona, una tapada. Mirá, ahí hay mano, hay mano de... Tengo una pregunta. Mira, mira, no te cambies. Uno nunca sabe. A ver. ¿El Diego cocina algo? No. ¿Cero? ¿Ni un asadito? No, no, la verdad que no. No. De hecho, desde que era chico, bueno, tiene cinco hermanas mujeres, entonces imaginarás que no. Ah, bueno, está sentido. Claro, su mamá siempre cocinaba y sus hermanas, entonces no. La famosa sopa paraguaya. Sí, espectacular de mi abuela. ¿Dejó la receta? Sí, obvio, mis tías la saben hacer perfectamente. Y ahora es que hago corto. Y ahora... Está perdida, está perdida. Hay que cortar... De ese choricito... Chiquititos. ...vas sacando como fracciones. ¡Muy bien! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Esto me quedó enorme. Te lo juro que no, chicos. ¡No se está bajando! ¡No se está bajando! ¡No se está bajando! Por favor. Estás escondiendo fuego, diría uno. No. Por favor. Y lo vas a hacer... Le vas a hacer al ñoqui la formita, por favor. No, pero eso de verdad no lo sé hacer. Pero va. Ahí tenés la tablita, mirá. Lo sabe hacer mi sobrino Benjamín y yo no. El Benja, el enano lo hace. Claro, porque cuando mi mamá hace el ñoqui le encanta ayudarla y él hace esta parte, que a mí no me sale, pero él sí. Vos estás apasionada con ese enanito, ¿no? No. ¿Con el Benja? Con el dedo gordo, con el dedo gordo. ¿Eh? Ahí va, perfecto. Ahí va. El otro va a salir mejor. Mira vos. ¡Vamos! Es la gente que sabía. Ahí va, ahí va. No, chicos, esta parte claramente no la tengo, pero bueno. Hay que animárselo. Pero hay gente que los hace sin pasarlo por acá. Sí, pero son unos vagonetas. Ah, bueno. Era lo que iba a pedir, pero bueno. Son unos vagonetas, no. Si vos decís a Claudia que lo haga sin la riga. No, me mata. Ah, ¿viste? No se puede. Sí, porque la salsa entra ahí. Y aparte metes el dedito y se te mete la salsita en el hueco. Ahí ya hay un plato, es un plato ese. Es una porción. Es una porción, ¿eh? Ahí está la porción. Pero yo estaría arrancando por la salsa. La salsa es una salsa rápida, Juancho. Bueno, ¿sí? ¿Se quiere enjuagar la mano? ¿Se quiere pegar un baño o algo? Muy bien, vamos, 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 vamos. Viene bien, faltan cuatro minutos, señores. Cuatro minutos, ¿eh? Lo vas a lograr, Dalma. Bueno, ya está, luego así, porque si no llego me muero, chicos. No, no, no. ¿Sabés qué vergüenza, no? Qué vergüenza. Esto primero, ¿no? Sí, aceite de oliva. ¿Cuáles son tus comidas, entonces? Vos no cocinás, pero Andrés sí. No, pero esta salsa, por ejemplo, me encanta. ¿Qué le pedís algo? Uy, no pasa nada, no pasa nada. ¿Mi amor, hoy quiero comer tal cosa? ¿Pescado o no, por favor? No, pescado o no. Pero qué sos, de la carne, de la pasta, ya dijiste. De la pasta me encanta. Con crema, con tomate. Con los dos. Sabores suaves, fuertes, te gusta así. ¿Qué hago, tiro esto? ¿Lo ponemos a coltivo? Lo dejamos, sí, un rocito, un poquito de sal. Un poquito más. Tranquilo, mirá, tres minutos y medio. Bueno, es que me muere el tiempo ahí. Había que tirar la pasta a hervir, eso se lo sirve así. Por ahí Marina te hace la duchada, vos le agotas la cacerola. La genia de Marina me ayuda, por favor. Marina tiene una soga, con esta puertancita ponemos un poquito más. Y con eso está bien, ¿eh? Sí, sí. Está bien. Porque no es cuestión de hacer para sierva. No, claro, es un plato. Sal le pusiste a los tomatitos. Sí, le puse un poco de pimienta. Hay que tener un poco de pimienta, si te gusta. ¿Le puse un poquitito de agüita para hacer como una salsitita? No, dale. Tenés buen agua al termo, ponés el agua al mate. Gracias. Y vos, son una mora. Ayala de vaca, el basílico, el basílico. El basílico. Ahora sí, ahora sí. Muy bien. Sí, yo estuve leyendo, va, me quedó de esa época, que a los seis años que estaba toda la familia unita en Sevilla, vos dijiste, no me gusta España y que viniste a vivir con tus abuelos acá en la Argentina. Sí, pero no fue porque no me gusta. Pero vos a los seis años no lo decidiste vos. Sí, te lo juro que sí. Mirá el coraje de la nena, mirá la característica. No, en realidad mis papás me dejaron venir también. Pero que no te gustaba en Sevilla, no te gustaba. No, no, la verdad es que yo siempre fui al colegio, al jardín con todos mis amigos y pasar a Sevilla en un lugar en donde no conocía a nadie, era otro tipo horrible. Golpe distinto, una cosa que nada que ver. Entonces nada, no sé, no me gustó y justo se volvía mi abuela Pochi, que la tengo acá tatuada. Y nada, me vine con ella y a vivir con ella y con mi abuela. Tu carácter siempre lo tuviste, nena, desde chiquitita. Un poquito, sí. Pero porque mis papás me dejaron también. Me imagino. Che, ¿tiene fuego abajo? ¡Es fuego! ¡Es fuego! ¡Es fuego! ¡Es fuego! ¡Dame, dame fuego! ¿Y esto cuándo? ¿Por qué está toda la duda? A último momento. Sí, ponle un poquito más de albahaca que estaría bueno. Un poquito más. Eso es, el gusto mediterráneo queda tan bien. La pasión por el teatro, ¿cómo nace la pasión de por el teatro? Bueno, la pasión por el teatro en realidad arrancó de casualidad porque yo cuando era chiquita en el colegio no me conocían la voz. Entonces le dijeron a mi mamá. ¿Muy tímida? A ver con lo que soy abogada, pero no sé. Entonces nada, le dijeron a mi mamá que me mande a clases de teatro en vez de ir a como un psicólogo o algo capaz más invasivo. Y arranqué teatro y no paré hasta el día de hoy. ¿O sea que desde chiquita? Sí, desde los ocho años. ¿Tuviste grandes maestros? Sí, la verdad que sí. ¿Hubo midona? ¿Hubo midona? Sí, la verdad que sí. Y también haber hecho la carrera universitaria en el IUNA. ¿Ah, hiciste todo el IUNA? Sí. Ah, acá hay una persona que se recibió en el IUNA, ¿eh? Muy bien. 800 años para recibirse de IUNA. Hay 244.000 materias acá. Sí, es muy alta. Sí, es complicado. Pero muy bien. No, pero la verdad es que me encantó haber pasado por él. Es como una especie de licenciada en actuación. Claro. Aprende de todo. Es la hora 16. No, no. Ya están los ñoquis. Ya están los ñoquis, subieron, subieron. Acámelos. Tienen que ir acá los ñoquis, ¿eh? Ah, ahí está. La vara está alta, muchachos, ¿eh? Lo que pasa es que en el IUNA hay muchas materias, se aprende de todo ahí. ¿Y ahora sí tiran esto? Y métale, mi hija, métale. Ahora sí el queso. Sí, ahora lo tenés que meter el quesito, mezclarlo. Ay, por cómo que llega. Métale, metale, vamos a bailar. ¿De qué hora? ¿Te animás a saltearlo? ¿Eh? Canchería, porque ya la estás llevando tan bien. En la recta final. Sí, sí, sí. Métale, metale. Métale, metale. Métale, metale. Métale, metale. Métale, metale. A 30 años. ¡Brava, brava! Sabía, nos engañó todo el tiempo. La tenía preparada. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Al plato, Dalma, al plato. La vara está alta, Lautaro, ¿eh? ¡Olé! Un aplauso enorme. ¡Espetacular! Espectacular, Dalma. Un poquito de aceite de oliva para coronar. Para coronar. Un hilito. Dalma, nos engañaste todo el tiempo. No, le juro que no, chicos. Sos una excelente cocinera argentina. Sí, señor. Un aplauso. ¡Enorme! Tiene que desafiar a quien viene. ¿Quién viene? Que le desafío. No tengo problema. Vamos a desafiar a alguien. Vamos a desafiar a alguien. ¿Sabemos que vamos a desafiar a la Lautaro? ¿Querés entregar a alguien? ¿Sugerís alguna amistad? ¿Querés mandar al rodeo a alguien? ¿A la mamá? Sí, obvio. Que vengan mi mamá y mi abuela juntas. Obvio. Ahora que ya lo hice, me animo. Ay, perdón, estoy toda sucia. Es muy buena, es muy buena. Perdón. Dalma Maradona nos dio una lección. Es una piola bárbara. Sí, si querés te quedás un ratito. Dale, obvio, me quedo, me quedo. Viene Juan Gafuri. Uno de los mejores cocineros de Latinoamérica en este día espectacular de Viernes en Cocineros Argentinos. ¡Bravo, Dalma! ¡Bravo!